En el carro 10 del partido de Barcelona frente al Deportivo Cuenca, ya se siente la ansiedad entre los hinchas toreros. Saben que es el partido más importante de los últimos años. Nos vamos a ir a tribuna con un grupo de 12. Ah, son dos personas. ¿Y en qué se van? Nos vamos en bus. A ganar, vamos a pelear la final, pelear la copa. Nos vamos a un grupo de amigos. ¿Y cuándo van a salir para Cuenca? A las 4 de la mañana, o sea, nos vamos a ir a un taxi, a un carro. Entonces salimos a las 4 de la mañana, para llegar a las 8 de la Cuenca. La venta de entradas inició este miércoles en las boleterías del Estadio Monumental de Guayaquil. Y mientras esto ocurría en las boleterías, en la cancha alterna, Barcelona tuvo hoy el último contacto con la prensa previo al partido del domingo. El equipo realizó fútbol en espacios reducidos y practicó jugadas defensivas. La única novedad en Barcelona fue una molestia que presentó el arquero Máximo Vanguera, pero que no es de gravedad. Un golpe en el muro, en la caída que tuve en el primer tiempo con el partido técnico. Bueno, de ahí me molestó la pierna. El día de ayer quise entrenar con normalidad, pero eso no me dejó. La ilusión no solamente de nosotros, sino de toda la hinchada, de toda la gente que nos ha venido acompañando, de los dirigentes. Todos ustedes saben que Barcelona no ha conseguido cosas importantes hace algún buen tiempo. Entonces estamos muy cerca de conseguir el objetivo. Marí Giselle Carrillo, Ecoavisa.